Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es El Cuarto de Atrás. No olviden que además de estos videos, ustedes pueden oír todos los cuentos que he ido leyendo a lo largo de estas temporadas en mi podcast El Cuarto de Atrás, en Spreaker o en Spotify. O si ya quieren ver todo mi contenido, pueden suscribirse de manera gratuita a mi canal de YouTube, El Cuarto de Atrás, Leonora Castaño, así juntico, para que me encuentren más fácil. En El Cuarto de Atrás, cada semana invitamos a un escritor y leemos dos de sus cuentos, ensayos, escritos, relatos, crónicas. Uno en el podcast y otro en el video para que podamos conocer un poco más del escritor invitar. Esta semana, por ejemplo, hemos invitado a Tomás Carrasquilla. Tomás Carrasquilla es un escritor colombiano que nació en 1854, que fue un ávido lector, un prolífico escritor de muchísimos cuentos, historias, artículos, que es reconocido por ser muy original y por haber tenido una amplia influencia y una gran influencia en la literatura colombiana. Su obra o su género normalmente es el regionalismo latinoamericano y en especial es reconocido por haber manejado el costumbrismo en Colombia. Verán que si le oyeron el cuento y en este de hoy, el cuento anterior y el de hoy, pues verán reflejada la sociedad y el pueblo en el momento en que él vivía y en el que él escribió. El cuento que hoy voy a leer se llama La Mata y dice así. La Mata y dice así. La Mata y dice así. Este hombre implacable la amenazaba con arrojarla a la calle cada vez que le faltase uno chavo siquiera del semanal arrendamiento. Y como pocas veces completaba la suma, vivía pendiente de la amenaza. Después de ensayar con varios oficios, vino a parar en planchadora de parroquianos pobres, que para ricos no alcanzaban sus habilidades. Faltaba le trabajo con frecuencia y entonces eran los ayunos al traspaso. El hambre, con todo, no pudo lanzarla a la mendicidad. Era uno de esos seres a quien la rueda de la vida va empujando al rodadero sin alcanzar a despeñarlos. Más que vieja, estaba maltrecha, averiada por la miseria y las borrascas juveniles. De aquella hermosura soberana que vio a sus plantas tantos adoradores, no le quedaba ni un celaje. De sus saberes y preseas de los tiempos prósperos, sólo guardaba el recuerdo doloroso. De aquel naufragio no había salvado más que el cargamento de los desengaños. Su historia, la de tantas infelices. De cualquier suburbio vino, desde niña, a servir a la ciudad. Pronto se abrió al sol de la mañana aquella rosa incomparable. Y lo de siempre, pobre flor. Los hijos tuvo y fueron su tormento. El varón huyó de ella y se fue lejos, no bien se sintió hombrecito. Su hija, un ángel del cielo, la recogió el padre a los primeros balbuceos donde nunca supiese de su madre. Ni un amigo, ni una compañera le quedaban en su ocaso. Ni una palabra de conmiseración a ella que oyera tantas lisonjas. Y las pocas veces que imploró su socorro de algún bolsillo en otros tiempos suyos, no obtuvo ni siquiera una respuesta. El desprecio de los unos, el desconocimiento de los otros, caían sobre ella como la piedra mosaica sobre la brea infiel. La pobre mariposa ya ciega, sin esmaltes ni tornasoles, se recogió, en su espanto, para morir entre el polvo abrigado de la gruta. En su anonadamiento no pensaba en el cielo ni en la tierra. No pensaba nada que pudiera redimirla. ¿Qué iba a pensarla infeliz? Solo sentía el hambre de la bestia que ya no puede buscarse el alimento. Solo el frío del ave enferma que no encuentra el nido. El hambre material, muy horrible, muy espantosa. Pero esta otra del corazón, esta necesidad de un ser a quien amar, con quien compartir la negra existencia. Esta soledad de la vejez, no podía, no era capaz de arrostrarla. Consiguió un gato, un gato muy hermoso. Pero los gatos, lo mismo que el amigo, huyera de la casa donde el hogar no arde. Dos veces tuvo loro y uno y otro murieron de inanición. Su desgracia les alcanzaba hasta a los pobres animales. Si ella consiguiera una compañera que no comiese. Pero, ¿cuándo? Un día, al pasar por la calleja, un carro con enseres de una familia en mudanza, cayó junto a su puerta un tiesto con una planta. Como si hiciera trizas, lo dejaron allí abandonado. Tomó ella la raíz, sembróla en un cacharro despondado y lo puso en un rincón junto a la entrada. Antes de un año, era una planta que llamaba la atención de los transeúntes. Regarla, quitarle las hojas secas, ponerle abono era su dicha. Una dicha muy grande y muy extraña. Tan extraña que siempre recordaba a su hijita las pocas veces que pudo peinarla y componerla. Le propusieron comprársela a muy buen precio. Vender ella su mata. Si le parecía que era persona como ella, que era algo suyo, que la acompañaba, que sabía lo que pensaba. Su cuchitril no se le hacía ya tan triste ni tan feo. Y la pobre, autosugestionada por esta idea, ya ponía algún esmero en el aseo y arreglo del cuartucho. La planta iba creciendo a la sombra como si Dios la bendijese. Y Dios la bendecía porque consolaba a un alma triste. Un día llegó un brazo hasta el dintel. Otro levantó un renuevo. Otro se curvó en arco. Su dueña entonces clavó dos varas. Amarró el tallo y la guirnalda de brillante follaje de campuánulas púrpuras se fue extendiendo, pomposa, exuberante, hasta formar un bombo. Las gentes se paraban a contemplar tanta gentileza y galanura. La pobre mujer menos cohibida mandaba entrar a los curiosos para que viesen todo aquello. Hasta una señora muy lujosa entró un día. Su mata le iba volviendo el trato con la gente. Le iba dando nombre. Ya no se sentía tan despreciada ni tan abatida. Como ya podían verla los extraños, no era tan descuidada en su vestido y sacudía las paredes y aderezaba a sus pobres trevejos con el primor que en la miseria quepa. Día por día iba aumentando el aseo. Tanta limpieza le atrajo más clientela y se hizo célebre en el barrio. El cuarto de María Ingracia se citaba como una tacita de plata. Una mañana entraron dos señoras a contemplar la mata. Admiradas del aspecto de aquella vivienda mísera que la purquitud hacía agradable, se deshicieron en elogios. Esa noche hizo lo que no hiciera desde sus tiempos de servicio. Rezó a la Virgen el rosario completo. Otro día sacó de un baúl donde se apolillaba en el olvido un cuadrito de la dolorosa, colgólo sobre su cabecera y le puso un ramo, el primero que cogía de la mata. Un domingo fue a misa del alba. Aquel espíritu que parecía muerto resucitaba. Tal lo entendía ella. Todo era un milagro, un milagro que le hacía a nuestro padre Jesús de Monserrate por medio de la mata. Sí, él era. Recordó entonces que alguna vez en sus tiempos tormentosos, al bajar del cerro con otras compañeras, le habían dado una tarjeta en la última estación. Recordaba todo, punto por punto. Su amiga Ana, que era muy instruida y muy tremenda, tomó un lápiz y puso al pie del nombre de este modo. Acuérdate de mí, que soy una triste pecadora. Y todo esto, que tenía olvidado por completo, ¿por qué lo recordaba ahora como si lo estuviese presenciando? Pues por milagro, al sábado siguiente, se postraba ante un confesor. No fue poco el pasmo de los vecinos cuando la habían arrodillado en el comulgatorio para recibir la santa forma. De ahí en adelante, llevó vida piadosa interior y exteriormente. La mata, más lo sana en Florida cada día, llegó a ser para ella un ser sobrenatural enviado por Jesús de Monserrate para su enmienda y tutela. Entre tanto, se iba sintiendo muy enferma y quebrantada. Le daban palpitaciones con frecuencia. Con frecuencia, se le iba al mundo y más de un vértigo, la desvaneció en la iglesia. Presentía su fin muy próximo, pero sin pena, antes bien con una dulce serenidad. Si ella pudiera transplantar su mata sobre su sepultura. Un día, llegó furioso el dueño del cuartucho. Solo a una malvada como ella, se le ocurría poner ese matorral para tumbar el cuarto con la humedad. Si no sacaba al punto aquella ociosidad, la echaba a la calle con todo y sus corotos. Ella se pone a llorar sin que piense ni en tocar la mata. Por la tarde, torna al hombre y arremete a bastonazos contra el cacharro, flores y follaje. Tira todo a la calle y hace sacar los muebles enseguida. María Ingracia se desploma, presa de un síncope. De allí, la llevan para el hospital. En sus delirios, ve a su mata frente a su cama como el arco del triunfo para entrar al paraíso. Y al amanecer de un domingo, cae para siempre en la red infinita de la misericordia. Y hasta aquí va este cuento. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó el cuento, no olviden darle me gusta, dejarme todos sus comentarios y compartirlo con amigos y conocidos. Aquí los espero con una nueva lectura. Gracias. Gracias.